¿Por qué es que las mujeres aquí parecen gozar de tanto poder? Nos encontramos con parte de la respuesta en el mercado central, lo que la gente llama el corazón pulsante de Juchitán. Aquí las mujeres son las que administran los negocios y controlan el dinero. Ellas son empresarias inteligentes y su éxito ha creado una fuerte base de apoyo para la economía local. Es muy triste no saber trabajar. Hay mujeres que no trabajan, pero se sufren la vida. De otro lado sí no trabajan las otras aquí. La cabela era devuelta, la paródica, la cabela era devuelta. Ahora hay nada, la que te cuanan asigo. Y nada, la que cae un cabellín, aquí la caneca de hombre. Se están pintando nomás, es que están esas mujeres. ¿Qué es más bonito? ¿Eh? ¿Qué es más bonito? Trabajar, trabajar, trabajar. Trabajar. Trabajar.